Hay muchos casos de desapariciones extrañas en el mundo, casos que parecen no tener explicación, excepto una, que otra dimensión devora a personas al azar. Podrá sonar inverosímil, pero cuando escuches los siguientes casos, verás que es la única explicación posible. Número 7 Primero, tenemos a Brian Schaefer, un estudiante de medicina en Ohio. En el año 2006, Brian salió con un grupo de amigos a un bar. En horas de la madrugada, Brian se separó un momento de sus amigos para entablar conversación con dos mujeres que estaban allí. Cerca de las 2 a.m., sus amigos dieron por hecho que Brian se había ido a casa, puesto que no lo encontraron en ningún lado. No le dieron gran importancia al asunto en el momento. Lo preocupante fue que con el pasar de los días, Brian seguía sin aparecer. Se contactó a las autoridades pertinentes que exigieron la grabación de las cámaras de seguridad del bar. Al revisar las cintas de video, simplemente no encontraron nada. Brian Schaefer había entrado al bar con sus amigos, pero nunca más salió. Investigando en busca de un asesinato o un secuestro, se descartaron ambas posibilidades. Hay quien afirma que Brian consiguió, de algún modo, viajar a otra dimensión y que sigue atrapado allí. Número 6 El segundo caso se remonta al siglo XVIII. Fue en Shepton Mallet, una pequeña ciudad en Inglaterra. Owen Parfit sufría un tipo de parálisis que le impedía mover sus piernas y, por lo tanto, caminar. Razón por la cual vivía con su hermana que se ocupaba de él. La hermana de Owen lo había llevado a sentarse en un sillón en la entrada de su casa, donde el hombre acostumbraba pasar las tardes. Solo que esta vez fue diferente. Cuando su hermana fue a hacerlo entrar, pues ya se hacía tarde, solo encontró la cobija con la que Owen se cubría del frío, pero ni rastro de él. Al comienzo pensó que algún vecino había ayudado a Owen a entrar, pero luego de buscar en toda la casa, sin resultados, empezó a alarmarse. En medio de la desesperación, pasó casa por casa preguntando a los vecinos si alguien lo había visto. Todos dijeron que no. Además, habría sido muy extraño verlo por ahí por su cuenta, ya que recordemos que Owen no podía caminar. ¿Qué pudo haberle ocurrido? Número 5 Con 58 años, Thelma Pauline Melton era una mujer que sufría de sobrepeso e hipertensión. Era el año 1981 y se encontraba de paseo en las grandes montañas humeantes, en un recorrido ya bien conocido, junto con dos amigos. Ella se adelantó unos cuantos metros y dobló en una curva. Cuando sus amigos llegaron hasta allí, no había ni rastro de Thelma. Debido a su situación física, era imposible que la mujer hubiera echado a correr. Aún así, jamás se supo nada más de ella. Número 4 En esta posición, hablaremos del caso de Martha Wright, considerado uno de los más extraños y sorprendentes del mundo. En el año 1975, ella y su esposo Jackson iban en su auto desde Nueva Jersey hasta Nueva York. Hacía mal clima, por lo que los cristales del auto se empañaban tanto que dificultaba la visión. Al entrar a un túnel, fue imposible seguir conduciendo, por lo que fue necesario detenerse a limpiar el parabrisas. Martha se quedó limpiando desde el interior, mientras que Jackson fue a encargarse de la parte exterior. Cuando el hombre limpió un tramo del cristal y vio el interior del vehículo, encontró vacío el asiento del copiloto, echó un vistazo al interior del auto y luego al túnel. Martha simplemente había desaparecido. Existe la hipótesis de que Jackson asesinó a su esposa, pero poniéndose a pensar, ¿por qué inventaría una historia tan poco creíble para encubrir los hechos? Número 3 Brandon Swanson era un joven de 19 años que vivía en Minnesota. Una noche, salió con sus amigos hasta tarde. Cuando regresaba en su auto al pueblo donde vivía con sus padres, perdió el control, lo que hizo que cayera en una zanja. Brandon llamó a sus padres para que lo recogieran, afirmando que apenas tenía algunos rasguños. Brandon acordó con sus padres que iría caminando al pueblo más cercano, llamado Lynn. Cuando sus padres llegaron allí, no encontraron a Brandon. Siguieron recorriendo la carretera en busca de su hijo, hasta el punto donde se suponía que estaba su auto. Tampoco había nada. Ya un poco desesperados, llamaron de nuevo a su hijo, que les contestó que seguía andando. Estuvieron hablando durante 45 minutos por teléfono. Entonces, se escuchó que Brandon dijo, ¡Oh, mierda! Y luego la llamada se cortó. Al día siguiente, se halló el auto de Brandon clavado en una zanja, pero no donde él había dicho que estaba, sino cerca de otra ciudad llamada Taunton. Uno podría suponer que Brandon se equivocó al dar la dirección, pero era nativo de la zona y realmente habría sido inverosímil. Sus padres trataron de llamar constantemente a su celular, que seguía teniendo tono, pero sin resultados. Los servicios de emergencia decían que era posible que hubiera caído en un río, pero esto no tenía sentido, ya que su celular se había estropeado. Número 2 Damien McKenzie era un niño de 10 años que, en 1974, se encontraba de excursión a las Cataratas Victoria, con sus compañeros de clases. Durante la caminata, se dieron cuenta de que Damien ya no estaba. Como el suelo era pantanoso, consiguieron fácilmente sus huellas y las siguieron, hasta un punto en el que de repente acababan. No se había visto ningún tipo de actividad sospechosa en la zona y los perros buscadores, curiosamente, no consiguieron captar el olor del chico. Damien simplemente se esfumó sin dejar rastro. Número 1 James E. Tedford abordó un autobús que iba desde St. Albans hasta Bennington en el año 1949. Catorce de las personas vieron a James sentado en el autobús luego de la penúltima parada. Lo más extraño de todo es que, al llegar, James ya no estaba, pero sí todo su equipaje. Nada tenía sentido, ya que el autobús no se había detenido luego de la penúltima parada. Pero sin duda, lo más extraño es que la esposa de James había desaparecido algunos años antes, cuando James regresaba de la guerra. Él encontró todas las propiedades abandonadas por completo. ¿Acaso la esposa de James viajó a otra dimensión y luego consiguió la forma de llevar a su marido a ella? ¿Quién sabe? Zona 0 A pesar de que Thomas Edison se atribuyera a sí mismo la invención del cine, hoy sabemos que en realidad fue obra de Louis Le Prince. Lo que permitió a Edison llevarse el mérito fue la misteriosa desaparición de Louis. Este último abordó un tren a París en 1980, pero lo curioso es que, al llegar a su destino, Louis nunca bajó. Un conductor fue a buscarlo en su camarote, pero lo encontró vacío. Louis y su equipaje ya no estaban. Se llegó a creer que Louis había salido por la ventana, pero era imposible, ya que éstas estaban completamente selladas. La policía igual revisó todo el tramo de vías de tren, sin éxito alguno. Unos atribuyen la desaparición de Louis a Thomas Edison, buscando quedarse con el éxito de la invención del cine, pero no hay pruebas que lo certifiquen. Es sorprendente la cantidad de personas que desaparecen casi a diario, sin dejar ningún rastro tras de sí. Sí, hay miles de casos sin cerrar de este tipo, en la que los mejores investigadores jamás hacen avances. ¿Qué tal si las dimensiones están más interconectadas de lo que creemos? ¿Qué tal si las dimensiones están más interconectadas? ¿Qué tal si las dimensiones están más interconectadas? ¿Qué tal si las dimensiones están más interconectadas?